Tú chuma dijiste que no querías página, Juan? Yo menos Menos Tú dijiste que no, pues no Ah, entonces lo que yo diga? Pues dijiste que no querías, pues no Uy, pues achupa Entonces si quieres tener página No, 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 entonces quieres tener página No, pues si tú quieres, pues Si me dejas, sí Si me dejas, sí, y si no, pues no Ok, ¿para qué quieres tener página? Pues también, para que me sigan ¿Y la que tienes? ¿Cuál? La personal Pues también me siguen, pero Se me llena ¿Cuántos amigos tienes? Ya, cinco mil Me toca borrar cada rato Ok, y si tienes página Nomás la quieres para que te sigan? Pues sí ¿Y para subir videos? También ¡Ja, ja, ja! Pues es para subir, no, entonces Pero en esa, ¿por qué no subes nada? ¿En cuál? ¿En la que tienes? Pues nomás ¿Entonces? También voy a empezar a subir ya O estando aquí ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!